Su especialidad son los vestidos de fiesta y noche. Las chicas de Sol y Luna están presentes en este programa. Semana a semana, la propuesta de fiesta y noche de Sol y Luna cautiva con sus diseños exclusivos, confeccionados en materiales nobles que priorizan la elegancia y distinción en cada uno de los detalles. La presentación de hoy arranca con un vestido strapless corto de lycra con spandex blanco, en el que el efecto visual se logra con las aplicaciones de encaje negro. Es un diseño de cintura marcada con lazo de raso con bordados de cristales. Conjuntos de aros y gargantilla, además de estiletos de tacos cuadrados, completan esta vista. Para las que se animan a combinaciones gozadas, se sugiere este conjunto de dos piezas, integrado por pollera de chantún de seda bien armada en composé de rayas horizontales blancas y negras y corset con ballenas de tul bordado con aplicaciones de encaje de algodón con destellos de piedras tornasoladas en la gama del turquesa. La gargantilla rígida de varias vueltas se ayorna a esta pasada, que se completa con sandalias altas de tiras color aqua. Los diseños largos se suman a esta presentación de sol y luna, que exhibe ahora un diseño strapless, muy delicado y señorial, confeccionado en gasa tornasolada, en un matiz interesante de tonalidad visón. El bustier plisado comparte cartel con los bordados de flores de encaje con aplicaciones de perlas y piedras al tono. Completan esta vista aros colgantes, cartera de pétalos y sandalias nude. En la pasada final, nuestra modelo, Verónica Breguens, se transforma en una elegante novia que luce un diseño de encaje y tul blanco con delicadas transparencias y mucho romanticismo. En primer plano, la cola del vestido de novia, confeccionada en gasa, en la que se destacan los bordados a manos de rabilletes de encaje con destellos de mini perlas y lágrimas de cristal de roca. Los aros de piedras aurora boreal son los únicos accesorios a los que se suma el tradicional ramo de novia. Se lucen en los pies estiletos de encaje al tono. Un especial agradecimiento al staff del Centro Integral de Belleza, María Aidé, por el peinado y maquillaje de nuestra modelo. Detrás de cámara, Lourdes Norona lleva Luna Davies bajo la supervisión de Estela Maidana. Las formas de pago incluyen 20% de descuento de contado efectivo y 12 cuotas con Ahora 12.